¿En serio me vienes a dejar aquí ahora? ¿No te pudiste esperar mínimo una mañana? No te voy a dejar por teléfono, Lu. No te voy a dejar por teléfono. Ah, no me vas a dejar por teléfono. Llevo toda la semana, toda la semana, intentado hablar contigo. Yo también estoy... No me dejas hablar. Sabes lo que te voy a decir, pero no me dejas hablar. No, a ver, a ver, escúchame tú. Te dije que me esperaras una hora más. ¿En serio? ¿Cómo coño vas a ir por eso? No es por eso. Bueno, ¿entonces por qué? Porque te dije que te quiero. No, Lu. Te lo dije en serio. Es porque yo no te quiero a ti. Yo no te quiero a ti. No te quiero. Joder. Vamos a casa. Vamos a casa. Yo no quiero estar aquí y... Me he acostado con Nadia. Es broma. No me jodas. Obviamente es broma. Te conozco perfectamente y solamente tú quieres joderme. Es eso, mírame. Lu, escúchame, por favor. No. Así no. Así como. Tú me has salvado la vida. Te lo juro que te voy a estar eternamente... Te lo juro que te voy a estar eternamente... Vete a la mierda. Me he. Tres, te la pena.